rápidos y furiosos x la décima película de una franquicia reconocida por su ridiculez bueno la onceaba si cuentas a hopsey show hace tiempo le hice un vídeo a la novena parte me puse a leer críticas de la gente en imdb y la mayoría hablaban sobre los cortes de cabello de los personajes posdata charlis tengo un pesadillo sobre tu corte de cabello charlis terón poniéndose charlis terón poniéndose un jarrón en la cabeza y cortándose el cabello necesita hacer su propia película si bien me parece divertido que hay una saga definida por qué tan absurda se pueda poner entrega tras entrega por el ego de vin diesel y por la hilarante insistencia en repetir la palabra familia en múltiples ocasiones para recordarle a la audiencia que hay un núcleo emocional a este punto después de tantas persecuciones en automóviles y tantas explosiones y villanos desechables y personajes que por algún motivo la traen contra toretto y su familia que luego se ponen de su lado y personajes que mueren para volver en otra película porque resulta que nunca murieron en realidad y momentos muy incómodos donde se intenta justificar por qué el personaje de Paul Walker ya no está presente y también de muchas secuencias que desafían todas las leyes imaginables haciendo los personajes lucir como superhéroes y escenas donde Tyrese Gibson se pone a soltar chistes comentarios bien bobos la verdad es que esta franquicia ya fue demasiado lejos estamos en el espacio en un punto era divertido ver qué diablos ocurriría en la siguiente película pero esa diversión ya se gastó mientras más continuó esta saga más absurda se pone cada vez hay más personajes cada vez estos filmes son más complicados y más pesados y es exhausto esta es la amenaza más grande a la que nos hemos enfrentado de nuevo todo lo que hemos hecho nos ha llevado aquí de nuevo este es el final del camino de nuevo una última carrera lo que hemos vivido nos ha traído hasta aquí me gusta improvisar pero esto es una locura esto no es para mí qué vamos a hacer atarnos cohetes en la espalda eso es justo lo que hay que hacer oh wow toretto es omnisciente y volvió a sobrevivir a algo que normalmente lo hubiera matado cómo sabías que habría un auto para amortiguar la caída no lo sabía a veces tienes que dar un salto de fe impresionante este chiste ya se extendió de más déjenlo morir y ahora en rápidos y furiosos x jason momoa quiere venganza porque resulta que él siempre estuvo en la quinta película no más que nunca lo vimos y charlice terón sigue aquí y john cena también y helen mirren también y brie larson está aquí por algún motivo y también rita moreno y ahora el hijo de toretto luce muy diferente a como se veía la novena parte cosas que pasan yo antes era ruby tenía cabello lacio y esto no es broma qué rayos está pasando por qué diablos hay un tráiler que dura más de cuatro minutos quién tuvo el descaro de editar un tráiler con on the nature of daylight de max richter esta franquicia no tiene el derecho de usar esa pieza musical la única razón por la que estoy dispuesta a ver esta película es por todo el drama que ocurrió detrás de cámaras que me parece la parte más interesante que si duane johnson desprecia a vin diesel con toda su alma que si él volverá para un cameo en la escena post créditos de esta cosa como consecuencia del fracaso de black adam incluso aunque él mismo había anunciado que no formaría parte de estos últimos capítulos de la saga porque si se supone que esta es la primera parte de la conclusión definitiva y la siguiente y es el final de verdad pero espera en vin diesel acaba de anunciar que todavía habrá rápidos y furiosos el capítulo final parte 3 esta madre se va a poner como shingeki no kyo en su temporada final interminable temporada final parte 3 temporada final parte 3.1 que si Tyrese Gibson y la roca simplemente no se llevan bien just a little quick shout out to Tyrese his new album black rose I just heard it I literally just heard it I heard the whole thing in my trailer and I've got to say in all honesty it's the biggest piece of dog shit that I have ever heard and I never want to hear it again and I'm never going to fucking forgive him for wasting my time that is time I will never get back it's like dog shit is in my ear motherfucker guarda el aceite para bebe ya mejor oculta esa cabeza enorme que si aparentemente trabajar con vin diesel es difícil it's hard to talk about this franchise without constantly mentioning vin one of the things that's made this franchise so special and so relatable for people y por supuesto también está el drama principal por el que quiero ver esto Justin Lin el director de varias de estas películas quien también se supone que iba a dirigir esta renunció al puesto ya comenzada la filmación simplemente llegó un punto en el que dijo saben que estoy harto me largo de aquí ya no puedo más con esto ya me harté ayúdenme por favor hay un vídeo que subió vin diesel poco antes de la renuncia de Justin donde puedes ver que Lin tiene cara de que ya perdió la voluntad para vivir michelle dice que hubo una secuencia en la que ella pelea con charlie sterón donde trabajaron sin director as a producer of the saga i was especially grateful in the first few weeks of filming to see both charlie's and michelle commit so heavily to create this really exciting and electrifying fight louis letagier fue elegido como el reemplazo de justin su currículum no es el mejor mi big brother twin is vin diesel i have spent so much time with him with this amazing man on set after work like every night every night i can't say enough good things about louis we were thinking about it not as you know there's a fire we need to put out we're like okay it's it's firm ground we need to make it work let's make let's make the best version of it what i gravitated towards was how much he truly loved the franchise louis was a godsend he has a tireless work ethic vin is tireless tireless worker like we work every weekend we still do so we're all very fortunate to call louis the director of fast 10 part one todo esto es el show de vin diesel y yo simplemente quiero ver cómo rayos fue que resultó esta cosa cumplirá mis expectativas será el mejor filme de la franquicia o el peor de todos que me dices tú cesar del futuro cambio la jerarquía de poder en el universo de rápidos y furiosos sí digamos que sí cesar del pasado rápidos y furiosos x definitivamente es una película de esta franquicia es decir es la más diferente de todas al menos en lo que concierne a su estructura al ser la primera parte del cierre a pesar de todo el drama del cambio de los directores no es un desastre algunas actuaciones son buenas vin diesel en algunas escenas parece que está a punto de ponerse a llorar algo es algo al menos muestra más de dos o tres expresiones las escenas en vehículos funcionan bien puedes ver todo lo que pasa las secuencias de peleas entre personajes son aceptables incluyendo la de charlis y michelle aunque creo que justin lee nace un mejor trabajo dirigiéndolas y presentándolas lo que ves aquí es lo que verías en una película de marvel en el sentido de que se entiende lo que pasa pero hay muchísimos cortes hay también hay momentos donde se nota bastante que los actores están en sets con fondos verdes o azules recuerdo que en mi vídeo de la novena parte mencioné que iba a ser muy difícil para esta franquicia superar el nivel de ridiculez después de que en aquel filme un auto llegó al espacio como van a superar el ir al espacio siento que eso lo debieron haber guardado para una secuela no gastarlo todo en esta película porque en serio como van a superar eso simplemente no es que pueda superar el ir al espacio un automóvil no manche eso sí las leyes de la física siguen siendo destruidas y el filme es demasiado autoconsciente de eso el mayor problema con este décimo capítulo es que tal como lo que dije en la introducción esta película es demasiado pesada e hizo que me sintiera exhausto hay un montón de películas pasando al mismo tiempo hay muchísimos personajes y en general lo que ocurre no se siente muy fresco ni original se siente solo como un reciclado de ideas que se han estado repitiendo ya por varias entregas tal como en otros episodios de esta saga los personajes se dividen en grupos y pasan por distintas aventuras en un lado tiene salud a chris tyris hany ramsey no te sé cómo mezcló los nombres de los actores con los nombres de los personajes lol durante la mayor parte de la historia este grupo solo está papaloteando la dinámica entre ludacris y tyris ya se siente muy desgastada o los dos constantemente se la pasan molestándose o tyris siempre actúa como si fuera el más chido cuando no lo es asmao match a love the dance over all these years with tex and roman and believe me i'm not hurting for ideas we doing this for another 20 years the spontaneity is going keep coming bueno tyris tiene una especie de mini arco porque ahora él es el líder de la familia y tiene que lidiar con ciertas responsabilidades pero no es nada especial he trusted me to lead and i want to be able to come back and go hey man i appreciate you finally let me lead i hope i make you proud you know but i don't ever want to do that shit again ram si está ahí ella tiene algo de utilidad han han nomás está presente con carita de que se siente triste sin la presencia de giselle el personaje nomás está estático y no tiene mucho que ofrecer además de un encuentro con show en otro lado del mundo johnson está paseándose con el hijo de toretto el pequeño brian y es como si lo hubieran dicho ok john recuerdas al personaje que interpretaste en el filme pasado sí bueno pues olvídalo y ahora sólo interprétate a ti mismo y actúa como si fueras el mejor tío del mundo pásala bien con tu sobrino lol si soy menor de edad y llámate un montón de personas el tono de esta subtrama es tan liviano durante la mayor parte que desentona mucho con el resto de la película pero sigamos en otro lado del mundo michelle acaba con cypher y pelean cypher ahora está en el bando de toretto porque jason momoa le quitó a sus hombres para matar a dom y ella ahora quiere venganza y tiene otro corte de cabello ya imagino los fans como sabes que esta vez se apruebo tu corte charlis muy bien muy buena película en fin en otro lado del mundo la agencia está persiguiendo a toretto y a su familia porque conflicto o esta gente que ha trabajado para nosotros es peligrosa el villano armó todo un plan para hacerlos lucir como terroristas y nosotros caímos en la trampa así que hay que capturarlos a todos y brie larson es parte de la agencia al ser la hija de don nadie y ella quiere ayudar a toretto she doesn't go along with the way that the agency is headed now that her father isn't there and believes in the legacy that her father set up which is standing with dom standing with the toretto family en otro lado del mundo toretto está por su cuenta investigando quién es jason momoa oh dios mío él es el hijo del villano de la quinta película no es cierto vin diesel reaccionaría más como la familia está en peligro es difícil no creer en los rumores de que trabajar con vin diesel es difícil cuando durante la mayor parte del filme él se la pasa separado de su familia interactuando con otras personas ya sea con helen mirren con brie larson con este nuevo personaje interpretado por daniela melchior con este sujeto que ahora es el jefe son de la agencia porque don nadie sigue desaparecido después de los eventos de la novena entrega y con jason momoa ya que lo acabo de mencionar jason definitivamente es la mejor parte de todo este proyecto al tipo simplemente le dijeron ok wey ven acá ven ven toma el guión ves a tu personaje interprétalo como quieras date gusto wey y el personaje que él interpreta es un desmadre es como el joker de esta franquicia es malvado calculador y excéntrico siempre actuando como si casi nada se lo tomara en serio como si fuera un niño hiperactivo haciéndose el supervillano obsesionado con su archienemigo es difícil tomártelo en serio pero al mismo tiempo es su encanto hay una escena donde el wey les pinta las uñas a unos cadáveres mientras habla con ellos no avanza la trama en ningún sentido pero ahí está para enseñarte cómo es ese wey y eso es todo no hay mucho que se puede spoilear sobre este filme jason momoa quiere venganza la familia tiene que averiguar qué rayos hacer y entonces la película se detiene no hay resolución es una película donde los personajes sólo dan vueltas y vueltas al menos en entregas pasadas uno siente que las aventuras de todos sus personajes te llevan a un final pero eso no pasa aquí la película sólo frena de golpe es decir hay una escena con peso dramático que me hizo decir o estás haciendo eso con ese personaje ahora en serio no se siente un poco apresurado hay una especie de giro bastante cómico por la forma en que te lo presentan si ese plano de jason momoa luciendo malvado mientras intentan insertarlo en el quinto filme te parece chistoso créanme cuando les digo que aún hay más justo después de que la película para hay un cameo vergonzoso que claramente fue filmado en un set lleno de fondos verdes no sé cómo lo van a justificar luego está el escena la mitad de los créditos no precisamente post créditos donde sale duane johnson que técnicamente no es un spoiler porque eso fue anunciado desde antes del estreno y es como oh ya me imagino lo que dijo bing diesel ninguna de las secuencias de acción son innovadoras son sólo más persecuciones o peleas digo hay una mini death race en una parte pero el resto sólo es más de lo mismo oh wow una secuencia donde hay algo de gran tamaño causando destrucción nunca había visto algo similar eso sí adoro como esta cosa hace énfasis en como dom es una especie de sherlock holmes el tipo es un condenado macgyver que usa automóviles como sus herramientas les aseguro que si él pudiera cocinar con piezas de sus autos definitivamente lo haría hay varias escenas donde hasta lo puedes ver casi casi haciendo cálculos en su cabeza mientras maneja algo como ok si hago esta maniobra las leyes de la física se irán al caño y el mundo funcionará a mi conveniencia perfecto sos un genio toretto es melodramática como una telenovela se toma demasiado en serio hay revelaciones bastante ridículas en general es otra película de esta franquicia es más de lo mismo sólo que sin resolución es como si la saga estuviera en un constante ciclo de repetición no más que ahorita está usando la excusa de ah es que este es el final estamos repitiendo las cosas de forma nostálgica la película es demasiado autoconsciente de lo que es la palabra familia es repetida en varias ocasiones de forma intencional el meme de tuve fe es un tema recurrente en el argumento o hay que tener fe hay una escena donde uno de los personajes literalmente debe dar un salto de fe el filme sabe muy bien sobre los memes yo no sabía que íbamos a caer acá tuve fe ¿qué? no es la peor cosa del mundo pero tampoco es algo que planeé volver a ver en mi vida ni siquiera para ver la que sigue es sólo un desfile de acción que este punto ya sólo resulta agotador no sabría decirles si es peor que la pasada esta película ni siquiera es una película completa sin embargo definitivamente no es de las mejores pero bueno como ustedes ya saben esta es sólo mi opinión es siempre muy dulce pensar en el final de un viaje el final de un viaje que te ha significado tanto para ti y ha sido una parte de tu vida así que es el comienzo del final de la ruta es donde el final de la ruta empieza hola qué tal gente si les gustó este vídeo denle like suscríbanse al canal para que ya lleguemos a los 100 mil suscriptores y síganme en las redes sociales que están acá abajo en la descripción sin nada más que decir procedo a alargarme de aquí ya saben cómo va la cosa vayan a chingar a su madre i watch these movies religiously like since they came up came out and i watch them again and again and because they are the highest level of perfection for this kind of entertainment ha 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 !! les Gearheart ohhhhh?